Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Saludos una vez más, su amigo y servidor Jorge Medina, para iniciar un nuevo semestre, el último semestre del 2024. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la recta final de este año y bueno, vamos a terminar en una buena nota, creo yo, con el estudio sobre el Evangelio de Juan. Sin duda alguna será una aventura muy hermosa espiritualmente hablando, el entrar y mirar las cosas que Jesús hizo, estudiar al discípulo amado, cómo él miraba la perspectiva de cómo él miraba el amor de Jesús al interactuar con las personas. Bueno, es muy placentero para un servidor traer y seguir trayendo para ustedes esos mensajes de salvación. Gracias de nuevo por acompañarnos, gracias de nuevo por estar con nosotros. En esta ocasión, la lección número uno, como usted ya miró en la pantalla, lleva por nombre señales que indican el camino. Las señales que indican el camino siempre, siempre nos van a llevar a Cristo Jesús y de hecho es Cristo Jesús el camino al cielo, el camino a la vida eterna, el camino a la eternidad. De modo que todo lo que vamos a analizar debe de llevarnos de una forma muy personal y muy especial cerca de Cristo Jesús, poder abrazar a Cristo Jesús y, como hemos dicho muchas veces, vivir el amor de Cristo Jesús. ¿De qué nos sirve la teoría? ¿De qué nos sirve estar con mucho conocimiento en nuestra mente? Conocer la Biblia, tal vez leerla una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces, aprender la Biblia de memoria, saber tantos textos bíblicos que de repente es halagador, ¿no? Y de pronto pudiera ser incluso para algunas personas asombrosas, ¿verdad? Que nos vean que tenemos tanto conocimiento y tanto y tanto. ¿Y de qué nos sirve el conocimiento si estamos lejos de Dios? Por ahí hay una cita de la hermana Guay que dice, ¿de qué nos sirve profesar la verdad si no vivimos la verdad, si estamos lejos de Dios, nos jactamos de pronto, ¿no? Eso, hermanos, es presunción. Pensar que tenemos la vida eterna solamente porque sí. Bueno, en esta ocasión vamos a ver algunos milagros de Cristo Jesús y cómo de nuevo el liderazgo religioso o bien los líderes que deberían llevar al pueblo de Dios, a Cristo Jesús, a la salvación. No se dieron cuenta que la salvación estaba frente a ellos y en lugar de abrazarlo, en lugar de exaltarlo, en lugar de decir, este es el Cristo de las profecías, este es el que tenía que descender del cielo para salvarnos. De este habla Isaías 53, de este hablan los salmos, pero pareciera como que había algo que estaba tapándole los ojos y no podían mirar a pesar de tantas señales que vamos a mirar ahora en esta lección que Jesús hizo precisamente para que ellos miraran la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sabe qué lección podemos sacar de eso? Bueno, ¿qué tanto tiene que hacer Dios en tu vida para que tú te des cuenta que la salvación está solamente a un pedir de boca, si le queremos llamar así? Una aceptación, una decisión tuya nada más. Ahí está la salvación. De pronto, tenemos, igual que los fariseos, igual que el pueblo judío, mucha información, pero muy poca espiritualidad. Nuestra vida parece que estamos enfocados más en lo que tenemos que hacer, en lo que no debemos hacer, en lo que sí está bien y en lo que está mal, en lo que nos enfocamos tanto en lo que no debemos hacer que se nos olvida mirar a Cristo Jesús y que es Él el que nos debe demostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero bueno, estas lecciones que van a continuación en este trimestre, hermosa familia, sin duda algunas serán sencillas, pero yo espero que entre la sencillez de las lecciones encontremos algo complejo para la vida eterna, que es Cristo Jesús. Algo complejo en el sentido que es algo grande, algo maravilloso, algo que la mente humana de veces, a veces o de pronto no podemos entender y comprender. Espero que te encuentres con Cristo Jesús en este trimestre. Vamos, ¿le parece? Vamos a la lección y analicémonos de esta manera. Esta es para el 5 de octubre de paso, ¿ok? Ahí está más la fecha en la lámina. El texto para memorizar es Juan 20, 30 y 31. Vamos a la lectura. Y por supuesto, hermosa familia, antes de la lectura, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si lees posible, por favor, acompáñeme a orar. Padre amado, una vez más, gracias, Señor, te damos por el privilegio de la vida eterna que pones a nuestra disposición. Gracias por el privilegio también de ser llamados tus hijos. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos de una manera muy humilde que abras nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender tu santa palabra, a comprender el mensaje de salvación y más que comprender, Señor, que nos ayudes a vivir el plan de salvación, a vivir tu evangelio, a vivir el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones y que nuestro testimonio, Señor, lleve a otras personas a encontrarse contigo. Gracias, Señor, por ese privilegio hermoso de ser llamados tus hijos y por abrazarnos con tanto amor. Nos ponemos pues en tus manos en esta ocasión. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita cualquier precocidad que tengamos, Señor. Y ayúdanos a comprender el camino de la salvación que es Cristo Jesús. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Pedimos todo esto y le agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, de nuevo muchas gracias a usted que ya se ha inscrito a nuestro canal en YouTube. Gracias a usted que es parte de Fe y Esperanza también. Gracias por ayudarnos a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Usted es parte de Fe y Esperanza. Gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Ya sea que trabaje dentro del ministerio o bien que nos ayude con sus ofrendas de amor. Muchísimas gracias por todo ese hermoso trabajo que juntos estamos llevando a cabo para llevar este evangelio a todo el mundo. Bien, el texto para memorizar dice También hizo Jesús muchos otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Aquí encontramos ya rápido un principio hermosísimo. Lo que vamos a mirar a través de este evangelio, a través de este trimestre, y en esta lección específicamente, son milagros que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que creamos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que verdaderamente está el interesado en nuestro bienestar. Y más que estemos bien en este planeta, en este mundo, que tengamos la vida eterna. Recuerde que cuando Jesús hacía un milagro de sanación, no solamente sanaba el cuerpo físico, también sanaba el alma. Sanar el alma significa darle la salvación, perdonar los pecados de esa persona. Es importante que hoy por hoy todavía, si Dios hace un milagro en su vida, y Dios le ha sanado a usted de una enfermedad, es porque Dios le ha perdonado a usted también sus pecados. Eso, tómelo en cuenta, por favor. Bien, vamos a mirar, ahora sí, a continuación, la parte del domingo, la boda de Canaá, de Canaá, tiene acento en la verdad, lee Juan 2 del 1 al 11, y vamos a leerlo aquí, luego leemos la pregunta, como es nuestra costumbre. Dice Juan 2 del 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedras para agua. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevad al maestra sala, al maestra sala, y se lo llevaron. Cuando el maestra sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canadá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Alabados al hombre de Jehová, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué señal hizo Jesús en Canadá, y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Respuesta de un servidor, convirtió el agua en vino, y eso ayudó a sus discípulos a reconocer que Jesús era alguien especial. Sin duda alguna tenían, y estaban frente a su maestro, y llamémosle así, y al ver lo que Jesús hacía, sin duda alguna ellos se daban cuenta que Jesús no era un hombre ordinario, un hombre ordinario, no era un hombre cualquiera, Jesús era alguien especial. Muy bien, al pie de la página ahí en el domingo dice, ¿qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, ¿verdad? Muy bien, ¿sabe? Sin duda alguna, hoy por hoy tenemos muchas razones para seguir a Cristo Jesús. ¿Quién de los seres humanos no ha recibido tantas bendiciones de parte de Cristo Jesús, de parte de Dios, que de pronto no pudiera decir, sin duda alguna, Dios está conmigo, sin duda alguna, con todas las bendiciones que yo recibo de él, debo de ser fiel al Señor, debo de ser fiel a Cristo Jesús. Bueno, todo esto, hermosa familia, es tomando en consideración quién es Cristo Jesús en esta vida, a qué vino Cristo Jesús en esta vida. Bueno, recuerde que el plan de salvación, Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí, para llevarnos de esa manera al cielo. Vamos a la parte del lunes, la segunda señal en Galilea. Ahora dice, lee Juan 4, del 46 al 54. Vamos a leerlo aquí. Dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hubiereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La pregunta que aparece aquí, ¿por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Aquí, muy bien, la respuesta aquí de un servidor, dando a entender que era enviado por Dios y que era el Mesías. El hecho de que aquí el discípulo amado hace esta conexión es simplemente para que se den cuenta o que nos demos cuenta. Número uno, que el oficial del rey había escuchado, sin duda alguna, lo que Jesús había hecho, el milagro de Jesús. Entonces ahora, cuando Jesús regresa, él no pierde la oportunidad de decir, bueno, si él hace ese tipo de milagros, él puede sanar a mi hijo también. Y ahí viene el encuentro con Cristo Jesús y tenemos aquí ya la historia que se nos ha revelado a través de este hermosísimo evangelio. Vamos a mirar aquí. Dice aquí también al pie de la página del lunes, aunque viéramos un milagro, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que provienen de Dios? Una cosa muy interesante, el enemigo de Dios también hace milagros. Recordemos, hermosa familia, que toda la enfermedad, el pecado, la muerte, ha entrado por Satanás. Y Satanás también puede hacer milagros, no porque tenga poder, sino que él ha inducido hasta cierto punto a ciertos ataques en contra del cuerpo humano, en contra nuestra. especialmente podemos llamarle a esas personas que son instrumentos de él. Hay personas que, aunque pareciera que estamos conectados con Jesús, que estamos con Dios y que vamos a la iglesia y que aparentemente guardamos la ley de Dios y guardamos la sana doctrina, de repente estamos muy lejos de Dios y somos instrumentos del diablo en muchas ocasiones. Con eso no quiero decir que está lejos la salvación o que la persona no puede ser salva, no, porque todavía en el que esté viva hay esperanza. ¿A dónde voy? Es que muchas de las ocasiones las personas que no estamos conectadas con Dios podemos ser presas fáciles de Satanás. Él puede imponer una depresión, una enfermedad en nuestro cuerpo y quitarla aparentemente milagrosamente para que la gente crea. Uno de los puntos, por ejemplo, que suele suceder muy a menudo en el mundo espiritual es, por ejemplo, que las personas crean que cierto santo o cierta persona tiene poderes para hacer milagros. En este caso se utiliza mucho, por ejemplo, la Virgen María o cualquier otro santo. Es interesante cómo la mente humana trabaja, ¿no? Y tratamos de pronto poner poder donde no hay. Bueno, ¿hasta dónde ha llegado el punto del poder? ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, tristemente el ser humano se ha inventado entre los santos, por ejemplo, a Jesús Malverde, por ejemplo, un narcotraficante que por ser una persona que ayudaba a las personas ahora tiene poder para estar bien, el poder económico porque ayudaba económicamente a las personas y ahora se le toma o se le considera como un santo. Eso no está tan peor como pensar que la muerte misma y ponen la muerte como una calavera, ¿cierto? y por supuesto con su hacha que la muerte misma llegue a ser un santo a tal punto que personas le levantan altares con veladoras y todo lo demás pensando que la muerte les puede proteger y muchas veces le hacen altares y todo lo demás para que no vengas por mí, para que no me lleves, en otras palabras, para que no me toques. ¿En serio hay poder en ese tipo de cosas? Por supuesto que no, pero vuelvo a repetir, la mente del ser humano de pronto se nos desvía tanto que ponemos nuestra confianza en cosas que de pronto si las analizáramos bien, concienzudamente e inteligentemente nos tenemos cuenta que son puras tonterías en lo que estamos creyendo como seres humanos. Bueno, Jesús viene aquí ahora, Él hace milagros, Dios es el dador de la vida, Dios puede resucitar a un muerto y en la parte final de esta lección vamos a mirar como Jesús les dice a los fariseos, dice, ¿saben? Viene un momento donde los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus tumbas, resucitarán. Eso lo sabemos como cristianos, ¿verdad que sí? Eso es algo que Satanás no puede hacer, que ningún otro santo y que ningún otro poder, entre comillas, ministrado por el ser humano puede hacer. Solamente Cristo Jesús, solamente Dios puede dar la vida y solamente Dios puede sanar genuinamente, genuinamente nuestro cuerpo, solamente Dios. Pero recuerde, no todos los milagros provienen de Dios, no todos los milagros, ¿ok? De modo que hay que tener mucho cuidado de pronto dónde o en quién creemos. El martes, el milagro del estanque de Betesda, dice, lee Juan 5 del 1 al 9, vamos a leerlo aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y en, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Necesitamos aclarar este punto aquí inmediatamente ahora. Recuerde, no, esto que está pasando aquí, esto que, que dice que un ángel descendía del cielo de tiempo en tiempo y agitaba el agua, sabe, no está hablando necesariamente de algo cierto. Eso es lo que la gente creía. Pensaban que iban a, que, que un ángel bajaba y movía el agua y entonces milagrosamente ahora la persona quedaba sana. no era así tampoco, así. Esa es una creencia que ellos tenían solamente. Dice el número 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Note que toda la gente que estaba allí desafortunadamente estaba con esa esperanza, ¿sí? Estaba con la esperanza de que, bueno, en cuanto se agita el agua, corro, me meto al agua y quedo sano, ¿no? Había mucha gente que estaba enferma y que hasta cierto punto quería o esperaba, vamos a ponerle así, ser sano de esa manera. Número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Note que Jesús aquí le dice, ¿tienes fe? ¿crees en mí? No, 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 solamente, o ¿crees en Dios? ¿crees en el poder de Dios? No, no le cuestiono absolutamente nada, solamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Número 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día, ahora día sábado en aquel día. La pregunta que aparece aquí es de puesto que todos los que están junto a la piscina o al estanque querían sin duda recuperar la salud, ¿por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? Según vemos en Juan 5, 6, bueno, la respuesta del servidor fue otra manera de preguntarle qué esperaba en ese lugar donde ahora se encontraba. Jesús, sin pedirle que ejerza su fe, le da la orden que se levante y ande y por supuesto el paralítico se levantó y empezó a caminar, ¿cierto? Al pie de la página y el martes más tarde Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo mira que has sido sanado no peques más para que no te venga algo peor. La pregunta número uno que aparece aquí dice ¿cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? Muy bien, respuesta número uno el pecado ha traído la enfermedad y muerte a este mundo tristemente. Pregunta número dos ¿por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos? Muy bien, número dos Dios permite algunas enfermedades para mostrar su amor y poder en nosotros y para testimonio de las personas. Qué hermoso saber cuando una persona se ha orado por esa persona y Dios sana a esa persona, ¿cierto? Porque tiene un propósito todavía para esa persona. Es verdad que algunas ocasiones se ora por una persona y Dios tiene otros planes, ¿no? ya no hay esperanza entonces la persona pasa al descanso. Note que dentro de lo que de pronto usted y yo no entendemos cuando Dios llama a una persona al descanso ¿sabe? Dice la palabra del Señor en 6.57 si no mal recuerdo de una persona que pasa al descanso de muchas aflicciones Dios le está guardando. Dios está siendo misericordioso con esa persona. La persona tal vez en ese momento cuando pasa el descanso está listo para encontrarse con Cristo Jesús no en ese momento obviamente, ¿no? Pero está listo para entrar al cielo está preparado para ir al cielo está suficientemente limpio espiritualmente hablando para entrar al cielo entonces Dios en su misericordia dice aquí es el tiempo y lo lleva al descanso que si Dios le diría la oportunidad de seguir más adelante vivo podría perderse en este caso podríamos ponerlo de esa manera ¿sí? Entonces vamos a la parte del miércoles Corazones Duros Dísele Juan 5 del 10 al 16 vamos a mirar aquí bien rapidito esta parte entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado recuerda el paralítico es sábado no te has permitido cargar tu camilla él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu camilla y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después lo vayó Jesús en el templo lo que acabo de leer y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga para que no te suceda algo peor el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado por eso por esa causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado entonces la pregunta que aparece aquí dice ¿qué lecciones poderosas podemos extraer de la asombrosa dureza del corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y el milagro que acababa de realizar? la respuesta aquí de un servidor se enfocaron más más enfocaron más la importancia de guardar el sábado que en la salvación o sanidad de la persona no debemos cometer el mismo error no hay algo interesante aquí los líderes religiosos en lugar de decir ay gloria a Dios gracias a Dios que sanó a este paralítico que sanó a este hombre de su enfermedad ¿verdad? que recuerden la enfermedad viene por parte del pecado gracias a Dios que le sanó ah no el enfoque de ellos era espérate espérate ¿cómo de qué andas cargando tu camilla? el punto era que andaba cargando la camilla no que andaba caminando esa es la importancia que dan los fariseos en este caso los judíos a este hombre andas cargando una camilla pero era el paralítico que estaba en Bethesda que tenía mucho tiempo de paralítico ¿cierto? entonces la importancia la ponen ellos en lo que está haciendo en sábado y no en que había sanado que interesante y por supuesto ahora buscan la forma de matar a Jesús ¿por qué? porque quebrantaba el sábado porque no guardaba el sábado ¿no guardaba el sábado según quién? según la palabra de Dios no Jesús no guardaba el sábado de acuerdo a lo que ellos habían impuesto sobre el sábado eso que quede bien claro Jesús no guardaba el sábado de acuerdo a las tradiciones de los judíos de acuerdo a lo que los judíos pensaban que debería y cómo debería de guardarse el sábado cierto Jesús no lo guardó pero Jesús vino a mostrarle a ellos mismos y a toda la humanidad cómo sí debemos de guardar el sábado ¿cuál era el problema de sanar a una persona en sábado? ¿cuál es el problema? un ejemplo hoy por hoy nosotros no compramos en sábado ¿cierto? pero si una persona que tiene necesidad y que tiene hambre vamos a comprar en sábado para darle a esa persona comida ¿por qué no? ha habido ocasiones donde hemos tenido que comprar comida en sábado ¿verdad? para llevarle despensa a una familia por ejemplo que no tiene que comer ¿cuál es el problema con comprar en sábado en ese caso? ¿cierto? bueno son detalles hermosa familia que de pronto como seres humanos nos enfocamos más en lo que como dije al principio nos enfocamos más en lo que no podemos hacer en lo que no podemos hacer en lo que no podemos hacer y lo que está permitido lo que sí está permitido lo que está permitido o sea nos enfocamos tanto en lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en sábado en lugar de adorar al Señor del sábado que es Cristo Jesús el que vino a mostrarnos exactamente como debe de ser el guardar el sábado como debe de ser esa santidad del sábado como debe de ser esa conexión especial en sábado con nuestro Creador ese es Cristo Jesús el vino a mostrarnoslo de esa manera bien hay otra pregunta más allí en el miércoles dice ¿qué enseñan estos otros relatos acerca de cuán espiritualmente obsesadas pueden ser las personas a pesar de las evidencias? y vamos a mirar allí en Juan 9 del 1 al 16 y luego Marcos 3 de 22 y 23 y luego Mateo 12 de 9 al 14 aquí tenemos en Juan 9 del 1 al 6 el hombre que estaba ciego de nacimiento ¿cierto? que los discípulos le dicen ¿quién pecó? ¿él o sus padres? Jesús les dice no ninguno de los dos pecó sino que esto fue hecho para que se manifieste el poder de lo alto para que ustedes vean que hay poder en el hijo del hombre eso es lo que Jesús está y vamos de esa manera mirando en Marcos 3 del 22 bueno 23 y 23 dice pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiendo llamado habiéndolos llamado les hablaba en parábolas ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? interesante note que el hecho de que Jesús hacía lo correcto y hacía estos milagros pensaban que era por parte de Satanás muy bien entonces ahí en Mateo 12 del 9 al 14 también dice salieron de allí fue a la sinagoga de ellos y allí había uno que tenía seca una mano recuerden que ahí le preguntan ¿el discípulo sanar en sábado? porque ya lo habían mirado que sanaba en sábado entonces Jesús le dice ustedes son los hipócritas porque ¿quién de ustedes se le cayó una oveja en sábado o en un hoyo y no extiende la mano para sacarla? con más razón a una persona que está siendo oprimida por el pecado por la enfermedad ¿cómo va a ser pecado sanar a una persona o ayudarle a una persona? eso es lo que Jesús les la enseñanza que Jesús les dio ahí en ese momento ¿sí? entonces la pregunta una vez más aquí para darle la respuesta de qué enseñanzas o qué enseñan estos otros relatos acerca de cuán espiritualmente obsesadas pueden ser las personas a pesar de las evidencias muy bien respuesta aquí de un servidor los líderes religiosos se enfocaron más en sus reglas puestas por ellos mismos que en la enseñanza de Jesús y las lecciones que les estaba dando en cada uno de esos casos en sábado al pie de la página y el miércoles dice lee Juan 5 del 38 al 42 vamos a leerlo aquí bien rapidito dice también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres no recibo mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros que triste realidad lo que yo estaba diciendo aquí no ustedes leen la Biblia escudriñan la Biblia porque piensan que ahí van a encontrar la salvación pero la Biblia los va a llevar a mí la Biblia los trae a mí pero puesto que no me quieren ver a mí no me quieren recibir a mí están totalmente perdidos y no importa qué tanto leamos y qué tanto conozcamos estamos totalmente perdidos si no aceptamos a Cristo Jesús y si no vemos la gloria del Padre que envió a Cristo Jesús a nuestras vidas para darnos vida para darnos luz para darnos salvación eterna ¿cierto? muy bien la pregunta que aparece aquí dice ¿cuál fue la advertencia de Jesús? ¿qué podemos aprender de estas palabras? es decir ¿qué puede haber en nosotros que nos impida percibir las verdades que necesitamos conocer y aplicar a nuestra vida? muy bien respuesta aquí de un servidor corta dice en las Sagradas Escrituras debemos encontrar a Cristo aceptar y vivir en su amor para tener vida eterna muy sencillo de pronto pareciera ser el caso ¿cierto? jueves las afirmaciones de Jesús lee Juan 5 del 16 al 18 ¿por qué presidieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? muy bien esa fue la pregunta que vamos a responder ahorita después de darle lectura a Juan 5 16 al 18 dice por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía esas cosas en sábado Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más intentaban matarlo porque no solo quebrantaba el sábado sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios interesante la pregunta una vez más ¿por qué presidieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? respuesta aquí de un servidor porque según sus tradiciones Jesús quebrantaba el sábado y no solo eso sino que también decía ser hijo de Dios haciéndose igual a Dios otra pregunta que aparecen el jueves dice lee Juan 5 del 19 al 47 está bastante larga aquí la la lectura pero bien dice ¿qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que lo aceptaran como quien realmente es? afirmación tan poderosamente atestiguada por el milagro que acababa de obrar en estos textos si tiene oportunidad lealo por favor no lo voy a leer yo por tiempo nada más para no ser tan cansado este estudio pero aquí Jesús les habla dice por ejemplo el 25 de cierto os digo os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oigan vivirán eso ahí así se la lleva todo el pasaje hasta el 47 donde va Jesús mostrándoles y diciéndoles sin duda alguna hay poder en mí para levantar a los muertos y el testimonio que viene de parte de la palabra de Dios Juan vino habló de mí no le creyeron ahora yo estoy aquí tampoco me creen y así así fue todo todo el asunto no los últimos textos de 44 en adelante dice cómo podéis vosotros creer pues recibir gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del del Dios único no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre Moisés en quien tenéis vuestra esperanza es quien os acusa porque si creyereis a Moisés me creerías a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos cómo creeréis creeréis a mis palabras ahí está el detalle no eso interesante muy importante ahora la pregunta que pasa es que dice qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que todo a que lo aceptaran como quien realmente es afirmación tan empoderosamente atestiguada por el milagro que acababa de obrar muy bien la respuesta aquí de un servidor Cristo les declara que llegará la hora cuando él dará la voz de mando para despertar a los muertos pues en él hay vida eterna la página y el jueves dice cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo ahora dice comparte tu respuesta el sábado con tu clase aquí tengo una respuesta tentativa por supuesto cada quien pongas la suya aquí dice la teoría espiritual y bíblica es buena pero es mucho mejor si vivimos el evangelio y todo lo aprendido como hemos dicho desde que iniciamos cierto hay tres preguntas en la parte del viernes y vamos a ver aquí lectura rapidito dice la pregunta número uno reflexiona acerca de la lección de esta semana la fe fue la clave que hizo posible estas curaciones los líderes por el contrario revelaron los peligros de la duda y la incredulidad porque no debemos confundir el hecho de tener preguntas que todos tenemos por cierto con tener dudas porque no son lo mismo y porque es importante conocer la diferencia entre ambas muy bien una cosa es tener preguntas a dudar del poder de Dios eso sería estar faltos de fe ok pregunta número dos de ahí en el viernes analiza la última pregunta del jueves por qué debemos tener como adventistas del séptimo día especial cuidado con este peligro por muy importante que sea por ejemplo conocer e incluso guardar el día de reposo correcto o tener clara la enseñanza bíblica acerca del estado de los muertos por qué estas verdades no nos salvan qué es lo que sí nos salva y cómo muy bien la respuesta número uno las enseñanzas a nuestro conocimiento incluso a practicar lo que hemos aprendido nunca podrá salvarnos en este caso si aprendemos cómo guardar la ley de Dios cómo guardar el sábado lo podemos guardar pero esto no nos va a salvar qué es lo único que nos salva respuesta número dos somos salvos por la gracia redentora de Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz y por nada más y además todo lo demás es teoría que vuelvo a repetir es bueno tenerla y saber porque dijo Jesús ustedes escudriñen la Biblia lean la Biblia pero dense cuenta que la Biblia los va a traer a mí y entonces ahí dice Jesús santificarlos en tu verdad tu palabra es la verdad Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida cierto entonces ahí tenemos esa parte según Juan 14 6 también donde Jesús dice yo soy la vida yo soy el camino la verdad y la vida muy bien pregunta número 3 lee atentamente Juan 5 47 vamos a leerlo aquí pero si no creéis a sus escritos ¿cómo creeréis a mis palabras? ahora la pregunta que aparece aquí ¿cómo caen en aquello contra lo cual Jesús advirtió quienes por ejemplo niegan la universalidad del diluvio o la creación literal en 6 días? mire que eso está pasando muy a menudo y de hecho está pasando también aquí de pronto en nuestra misma iglesia la creación literal en 6 días se está poniendo en tela de juicio ahora muy bien la respuesta de un servidor dice si no confiamos en la santa palabra de Dios la Biblia ¿cómo podríamos creer en el ministerio de salvación de Cristo? y lo digo esto hermanos en el sentido que si no creemos en la palabra de Dios que tiene evidencias desde Génesis hasta Apocalipsis del amor grande de Dios por la humanidad y también el gran poder de Dios si no creemos en las palabras escritas para nuestro beneficio para nuestro bien ¿cómo creeríamos en el ministerio de Cristo Jesús que no hemos visto que no nos consta que solamente por fe podemos creer hoy por hoy? ¿se da cuenta? es fácil de repente titubear y poder caernos incluso del camino de la verdad porque aquí no nos consta excepto mirar en la historia lo que pasó mirar en la Biblia los relatos que están en los evangelios en las cartas paulinas en lo que se ha profetizado anteriormente fuera de eso no nos consta la muerte de Cristo Jesús sin embargo por todo lo que vemos a nuestro alrededor y nuestra vida diaria nos damos cuenta que Jesús nuestro Redentor vive vive para siempre y Él nos da hoy por hoy la oportunidad de poder estar a cuenta con Él y vivir también eternamente ¿cierto? muy bien vamos pues ahora sí adelante hermosa familia ya terminando con todo esto aquí tiene en la pantalla la forma de comunicarse con nosotros hermosa familia y esto es por supuesto a través de Facebook también nos puede contactar a través de YouTube aquí en donde tenemos la lección puede dejar su mensajito ahí lo vamos a estar analizando constantemente y le podemos contestar también la forma más fácil y rápida de contactarnos a través de nuestro número de WhatsApp que es el símbolo de más luego el número 1 luego 951-231-3877 y ahí le podemos contestar también por nuestro correo electrónico que es info arroba feisperanza punto org también por ahí le podemos contestar tiene algún pedido de oración puede enviárnoslo a través de cualquiera de sus medios igual a través de nuestra página de feisperanza punto org esa es nuestra página oficial como ministerio hermosa familia muchas gracias por ser parte de nuestra familia gracias por ser parte de este hermoso ministerio yo les bendiga abundantemente como siempre les saludo a su amigo y servidor Joel Medina encantado y con el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios Dios bendiga su vida Dios bendiga su familia Dios bendiga también su trabajo y por supuesto nos vemos aquí la próxima semana recuerde con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios hasta la próxima semana fe y esperanza preparando las familias que informarán el pueblo que verán a Dios fe y esperanza preparando las familias que formarán al pueblo que verán a Dios que verán a Dios o ¿我們 sí o o que verán Gracias por ver el video.